Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la última sesión, la última, la sétima sesión de la tarde de este Congreso de Comunicación de la Sociedad Catalana de Comunicación, de l'Institut de Estudis Catalans. Y creo que esta mesa enlaza muy bien con lo que estábamos escuchando hasta ahora. Estábamos escuchando todo lo que se refiere al periodismo científico y cómo se ha tratado el tema de la COVID-19 y vamos a continuar, en cierta forma, hablando precisamente de lo que en estos momentos se habla en relación a la COVID, que es la juventud. ¿Cuál es el papel de la juventud como una o como uno de las edades que en estos momentos están más en el candelero de la actualidad de todos los días? Con los últimos datos referidos a la COVID. Algunas de las intervenciones van a hacer referencia a este tema, otros, pues, lógicamente van a hablar de esto que llamamos los menores, los adolescentes, la juventud, en fin. También se puede denominar de muchas formas, pero yo creo que nos entendemos perfectamente y, además, estaremos todos de acuerdo en qué es el futuro y estudiar el comportamiento del futuro me parece de lo más apasionante. Sin más preámbulos, por tanto, vamos a dar comienzo a esta mesa, Juventud, Discurs Social y Comunicación Educativa, que, para recordar los ponentes, va a tener a Joan T. Palomares, de la Universidad de Valencia, Gaisca Eguzquitza Mestraitua y Miguel Ángel Casado, del Euscoerrico Universitat e A, Universidad del País Vasco, Bertran Salvador, de la Universidad Pompeu Fabra, Pilar Suárez, también de la Universidad Pompeu Fabra, Íñigo Guerrero y Juan José Igartua, de la Universidad de Salamanca, Bruno González Cacheda, de la Universidad de Vigo, y Miquel Ángel Violán, de la Universidad Internacional de Cataluña. No hace falta que os recuerde que tenemos previsto una intervención de cuatro minutos para ver si somos capaces, ya estamos cansados a esta hora de la tarde, somos capaces de dar tiempo a un pequeño coloquio al final, y si no, pues en fin, igual también, tampoco vamos a ser estrictos con los cuatro minutos, pero sí que hay que no pasarse excesivamente. Vamos a empezar, por lo tanto, con Juan Palomares, de la Universidad de Valencia, Universitat Jaume I, con la comunicación que lleva por título Juventud y Autorepresentación, el caso de Instagram. Juan Palomares, endavant. Yo voy a comentar-vos un poco la investigación que he comenzado. Es una investigación al voltant de la autorrepresentación a Instagram de la gente jove y que he hecho al voltant de los usuarios y los usuarios de los países catalanes. En concret, el meu tema de estudio abarca todo lo que tiene a ver con la autorrepresentación en clau fotográfica y en clau narrativa. Bueno, el que he fet és agafar una mostra molt gran de, bueno, un institut sencer de la Conca de Barberà, en concret de l'Institut Martí Llobana de Montblanc, per agafar un marc comparatiu amb les persones més influyentes dels Països Catalans. Per tant, aquesta metodologia que jo he anat combinant té una part quantitativa i una part qualitativa. La part quantitativa el que he fet és ordenar el grau d'influència de les usuàries i en la part qualitativa el que he fet és una interpretació del discurs i de la fotografia. Bé, la pregunta principal que jo em feia de la investigació era quines eren les estratègies, quins eren els continguts que elaborava aquesta gent jove i quina era la possible influència que podia haver d'aquestes persones més influyents amb les altres. Al final, com a mar teòric, el que he fet és desenvolupar un poc el concepte de la mediació tecnològica a través del telèfon i veure quin és el grau d'estructuralitat que hi ha en aquesta pràctica. Per això, el que he fet és agafar un poc tota l'òrbita intel·lectual de Bourdieu per a poder desenvolupar un triple triangle d'influències on he vist que la mediació tecnològica, diguem-ne, interactua tant en el comportament humà en la societat com en les xarxes socials i que un capital digital concret possibilita uns usos de la xarxa social concrets. I, per tant, l'habitus determinaria aquest capital cultural i aquest capital social que donaria peu a un tipus d'ús o a un altre. En aquest sentit, per a fer l'anàlisi, jo el que he fet és establert quatre dimensions, la influència social, el sexapil, la imatge d'èxit i l'autenticitat. Aquestes quatre dimensions, manifestades en diferents indicadors, diguem-ne que es clonifiquen i es repeteixen moltíssim, tant en les persones que són més influents, en les grans influències dels països catalans, com en les persones més influents de l'institut. I bé, com a resultats i discussió, el que jo m'he trobat és, en primer lloc, un imperatiu de l'autenticitat molt agressiu, un ordre de has de ser tu mateix, has de ser especial, has de ser únic. Les usuàries es mostren sempre com a molt autèntiques, com a que estan vivint un relat de vida exclusiu. Per tant, això convida molt a l'autorepresentació. Veiem que, per exemple, en les captures aleatòries que vaig fer dels murs d'estres grans influents, veiem que tot són autorepresentacions, al 100%. I sempre hi ha un aura d'especialitat, d'originalitat, d'exclusivitat. A les entrevistes que vaig fer a la Conca de Barberà, també repetia molt aquest discurs. Per exemple, aquest verb, batim, cusecolat. No, a mi m'agrada ser com ningú, jo soc jo mateixa. Això es repeteix moltíssim en el discurs de les persones usuàries. Al final també m'he donat a compte que Instagram funciona molt com un aparador publicitari. És a dir, veiem que les estructures fotogràfiques i discursives d'Instagram copien o veuen directament de la publicitat. Diguem-ne que això, quan analitzes les fotografies, quan analitzes els textos, està quasi calcat. Fixeu-vos que us he posat una mostra d'un xicot de recull i quasi que són idèntiques als anuncis publicitaris en clau moda, especialment les de perfum, com es reprodueix això. I després també m'he trobat el discurs de l'èxit com un imperatiu social molt de la nostra època. Molt... Has de triomfar, has de ser feliç. Això és molt... Ho he clavat també a través de Byung Chulhan. He vingut molt de la seva proposta. I també m'he trobat un rebuig a la enormatimofòbia. Com les persones que no tenen una bellesa occidental normativa, queden excloses d'aquest imperi de la bellesa digital. Per exemple, tres persones que tenen l'anomenat, i dic l'anomenat perquè no és estricte, quadre d'obesitat, està en debat, no tenien absolutament ningun tipus de projecció ni de seguiment i al final acabaven un poc excloses. I per últim i per acabar el que m'he trobat és una deriva pornonarxista de l'autorepresentació fotogràfica. Al final, el que més veiem a Instagram és que hi ha una tendència total a l'estètica pornogràfica, l'estètica de la pell nua, el primer plànon, i a la pell llisa i polida. Bé, amb això jo crec que ja no sé si me n'he passat. Dono peu a la següent. Vamos a dar paso a continuación a la segunda comunicación de Gaiska Egusquitza, Mestra y Tua y Miguel Ángel Casado, de la Universidad del País Vasco, que lleva por título Jóvenes y Medios Públicos, Estrategias y Contenidos, el caso de Plaís. Bueno, como comentabas, soy Gaiska Egusquitza, Mestra y Tua, alumno de doctorado de la Facultad de Periodismo de la Universidad del País Vasco, Euskal Reconestatia. Conmigo está el otro miembro de la investigación, Miguel Ángel Casado. Y como has comentado, también vamos a presentar el tema Jóvenes y Medios de Comunicación, Estrategias y Contenidos, el caso de Plaís, un proyecto financiado por el Ministerio en el que intervienen varias universidades y en el que hemos analizado la respuesta de las televisiones o, mejor dicho, la creación de las televisiones mayoritarias en España de plataformas online destinadas a los jóvenes, con contenido específico para jóvenes. Analizando un poco el contexto de la televisión actual, se trata de un entorno bastante cambiante en el que se da un predominio de las plataformas online en detrimento de la televisión online, de la televisión lineal convencional. Además, también se observa un menor consumo de jóvenes, los jóvenes cada vez se interesan menos por la televisión y además eso es particularmente relevante en las televisiones públicas, que es en la parte que a mí me toca de la investigación, es la que voy a tratar. De esta manera, lo que vamos a intentar analizar es cómo los principales operadores en España adaptan su oferta a este contexto complicado y a esta falta de interés de los jóvenes. En la siguiente diapositiva mostramos un poco esta circunstancia, cómo ha bajado el interés de los jóvenes por la televisión, cómo se pierde horas de consumo de la televisión lineal, con picos incluso de pérdidas casi de una hora, que son términos que tienen un poco idea de la gravedad o de la complejidad del mercado actual. Nuestro proyecto se desarrolla en varios ejes, en varias áreas de investigación. Por una parte, hemos hablado con las principales cadenas de televisión y hemos analizado además los documentos que les sirven de guía o de marco para esas estrategias. Hemos hablado además también con directivos. Además, hemos iniciado una fase de análisis de contenido de estas cadenas para ver un poco si se concuerda con lo que dicen que van a ofrecer y si realmente eso tiene relación. Y por último, nos quedaría una parte que aún está sin realizar, que hablaríamos un poco de las audiencias jóvenes, analizaríamos un poco tanto cualitativamente como cuantitativamente los hábitos de consumo, así como la percepción que tienen de los productos que se les ofrecen. En el mercado actual, las grandes cadenas de televisión española en España ya optaron ante esta coyuntura más complicada. Pues ellos mismos se adaptaron a la nueva forma de consumo online y han sacado plataformas en las que detrisionan la carta, donde ofrecen multitud de contenidos. Incluso las privadas como Mediaset España o A3 Media han incluso monetizado estas con plataformas premium de pago, algo que de momento Televisión Española no ha hecho. Y no solo eso, sino que además viendo esa caída en el consumo de los jóvenes, pues apostaron por plataformas destinadas específicamente a los jóvenes, con marcas definidas, con canales un poco diferenciados. Aquí se observa en esta tabla cuál es un poco el panorama actual. Hay que constatar en este punto que la primera en hacer esto fue A3 Media, digamos, el grupo A3 Media, con Flux en 2015, le siguió Mediaset España con MTMA en el 2016, y Radio Tunes Españolas incorporó a esta corriente de plataformas destinadas, plataformas que ofrecían contenidos a los jóvenes, específicamente para los jóvenes, en 2017, con Plays, que es un poco nuestro objeto de estudio. En cuanto al análisis de lo que hablamos al principio, de la legislación, un poco los documentos marco de cada canal, en cuanto a lo que respecta a Radio Tunes Española, encontramos la ley de 2006 y el mandato marco que va entre 2007 y 2016. Ahí sí que se observa una voluntad de promover la creación de contenido digital y multimedia, sobre todo intentando, además, recuperar a ese público joven un poco huidizo. Además, en los documentos posteriores, es decir, los informes de Servicio Público de Radio Tunes Española, hacen menciones pequeñas sobre Plays y sobre un poco este servicio público, un poco de fomento de los públicos jóvenes y demás. No obstante, ya se adivina cierta falta de estrategia general, o cierta un poco de cosas, o sea, de una propuesta un poco más fundamentada. En cuanto al análisis del contenido, que también hemos realizado esta parte, como se observa en la tabla entre marzo y abril del año pasado, 2020, se observan un contenido de ficción de cierta calidad con predominio de webseries, incluso algunos días han conseguido algún premio. Eso da oportunidad a jóvenes creadores, pues un poco de darse a conocer y generar un poco un caldo de cultivo para que esos creadores tengan un espacio donde desarrollar sus obras y demás. Igualmente, es una propuesta relativamente innovadora, Plays está incluido en el RTV Lab, que es un poco destinado a eso, a propuestas innovadoras. En ella, además, predomina la transmedia, una narrativa en la que el usuario mismo tiene que decir en cuanto al desarrollo de las tramas y de los argumentos y de los propios contenidos que visionan a través de las redes sociales y demás. Su apuesta es diferente a las otras cadenas, optan por la innovación más que quizás por influencers u otras formas un poco de enganchada a la juventud, pero bueno, en cualquier caso, una apuesta loable. Y, por último, también otro eje importante de esta oferta de Plays es que pone el foco un poco en la cultura urbana juvenil. Apuesta por productos tipo Rosalía, tipo Trap, un poco como enganche para que los jóvenes, de alguna forma, se sientan atraídos. Con todas estas características, sin embargo, no observamos un producto, como decía antes, un poco reconocible y coherente y que atraiga realmente a la juventud. A menudo, de hecho, la juventud desconoce estas propuestas, con lo cual ahí habría quizás un ámbito en el que trabajar. Por último, y para no pasarme mucho con el tiempo, destacar que Radio Tres Española ha reaccionado, como el resto de las cadenas, a este complicado mercado audiovisual y que además ha intentado atraer a los jóvenes. Sin embargo, hay que achacarle de alguna forma que su movimiento haya sido más reactivo que proactivo, porque, como decíamos antes, hay un poco a rebufo de la competencia de las cadenas privadas ya implementaron antes estas plataformas y da la sensación de que Playz ha surgido prácticamente como reacción, así como estrategia propia, como propuesta propia. Es un contenido original que casa un poco con el servicio público, al que está obligado de alguna forma Radio Tres Española, pero sí que entendemos que le carece un poco de una estrategia más clara y más definida para hacer casa al público. Y a continuación, pasamos a Bertran Salvador Mata, de la Universidad Pompeu Fabra, que nos presenta la comunicación COVID-19 y el seu impacto en educación cap a una societat de control tecnològic. En la transició digital en l'entorn educatiu aplicada a universitats i instituts, però especialment a instituts, perquè crec que hi ha unes certes rellevàncies, hi ha unes certes diferències rellevants a esmentar. En aquest sentit, metodològicament, parteixo d'una proposta adaptada a Foucault i Deleuze, que són els dos pilars teòrics que faig servir per aplicar després a la lectura o al context del confinament que té lloc entre març i maig de 2020 i per fer una lectura que jo crec que pot servir com a estudi de preàmbul del que pot succeir en un futur. En aquest sentit, vaig directament a l'objecte d'estudi, que és com ha sigut aquesta transició forçada del context de la comunicació digitalitzada, és a dir, com s'ha deixat l'educació presencial durant tres o quatre mesos a l'educació purament digital i mediada per internet i per fer-ho, partiré d'alguns termes de Foucault, per exemple, del concepte de disciplina, entès com aquell conjunt de mecanismes que el que fan és dirigir accions sobre els cossos polítics i en clau de poder i de saber. I en concret, m'interessa com Foucault utilitza el terme de l'escola, l'escola com a espai, és a dir, com a lloc on es realitzen o es produeixen aquestes relacions de poder, també com a temps, és a dir, com a organització temporal i distribució temporal del temps de l'alumnat i de les persones i com a examen, és a dir, com a forma de classificar l'individu i de convertir-lo en un cas. Amb aquest concepte de Foucault i passant per una revisió que fa Deleuze on ell aboga per una transició d'aquest model disciplinari de Foucault a un model més de control on destaquen, per exemple, els termes del control continu o la comunicació instantània, termes que Deleuze no podia saber però es convertirien especialment rellevants en el context del segle XXI amb l'explosió digital, amb l'explosió d'internet i totes les conseqüències que això té. I amb aquest marc teòric el que jo proposo és una anàlisi concret dels quatre mesos on es va realitzar l'ensenyament completament digitalitzat o telemàtic i jo tinc la hipòtesi que això pot ser un preàmbul de com pot evolucionar en un futur malgrat que s'ha tornat a la presencialitat de com això pot servir un remenent. En aquest sentit, ja hi ha diversos estudis que parlen del blended learning, com un espai on coacisteix l'espai presencial i l'espai virtual i en el món universitari això ho hem vist molt on hi ha propostes com l'UNED o l'UOC que ja funcionen enterament digital. Però en el cas de l'escola crec que és paradigmàtic aquest canvi que va succeir en el principi del segle XX, ahir del 2020, i per les connotacions que podem extraure d'aquí. En aquest sentit, el meu anàlisi preliminar el que conclou és que aquesta transició a una educació purament digitalitzada i més en un context que no estava preparat per això i en el context de l'educació obligatòria ha comportat una autoregulació, és a dir, posar l'accent en el propi desenvolupament de l'alumnat que és el que ara té les eines per estar constantment adaptat i constantment atent al que està succeint. Per tant, és l'alumnat el que té tota la responsabilitat educativa la qual cosa funciona bé en alguns entorns però funciona molt malament en els entorns desfavorits on l'alumnat ja de per si costa seguir el protocol. Per tant, aquesta autoregulació és un dels elements que hem de tenir en compte. També hem de tenir en compte que ara l'alumnat en el context digital o qualsevol més digital de la comunicació té una major pressió per les certificacions perquè les certificacions estan a l'abast de qualsevol, estan al món d'internet i la persona o l'individu només ha d'accedir a ells mitjançant la inscripció a cursos o l'assoliment de diverses milestones. També aquestes són les dues primeres i fonamentals però també hi ha hagut un altre canvi en el context educatiu mediat per aquesta comunicació digital i és que el procés avaluatiu que era fonamental per Foucault però que també ho és per Delers ara s'ha reinventat perquè l'examen com a entitat avaluadora ja no té sentit o té un sentit diferent. Per tant, s'ha de replantejar les estructures d'avaluació i moltes vegades aquest replantejament de les estructures d'avaluació reparteixen en l'autoregulació. Per tant, el que fan és fiscalitzar com aquesta persona està sent el seguiment del curs, si s'ha conegut a les sessions, si ha fet les activitats, si ha seguit i ha anat produint totes les dades que s'espera d'ella. I finalment, aquest últim punt pot demanir en un control existiu de la funció educativa que passa a ser una recopilació de dades de com aquesta persona està atenent al procés educatiu i de com això es redueix ja un conjunt de dades. Dit això, per no estendre'n molt que ja veig fora de temps, per mi, els principals reptes que hem vist en aquesta espècie de preàmbulo, en aquesta espècie de prova beta d'educació digitalitzada que ara hem tornat però encara estem mantenint molts models híbrids d'educació obligatòria o posobligatòria, crec que això suposarà uns reptes molt importants. Aquesta transició en model de societat de control tecnològica el que implicarà, entre d'altres, és un repte d'equitat perquè no només per l'accés a internet sinó per la forma en què ara s'exigeix a l'alumne que s'autoreguli i que s'autoimposi milestones i s'autoimposi constantment noves files a aconseguir. I també crec que això representarà un repte perquè ens obligarà com a, és a dir, els professionals d'educació i també els professionals de la comunicació ens obligarà a replantejar aquest model escolar i universitari on l'educació estava entenament lligada al món laboral i per tant això sí que representa haurà d'implicar una reflexió sobre què exactament volem demanar a aquest procés educatiu que està canviant i que seguirà canviant en el context digital. I crec que ha sigut molt sintètic però si hi ha temps després podem entrar en un debat més profund i simplement agrair-vos donar la paraula i donar la paraula en Joan Gatà moltes gràcies. per a reduir el prejuició hacia menores extranjeros a través a través de la identificación i la elaboració cognitiva. Per un lado, un element seria la similitud en términos de identitat social entre el personaje protagonista i la audiencia del mensatge. Se trata de una similitud basada en rasgos subjetivos i fundamentada en la teoría de la identitat social i, per altra part, la voz narrativa seria el altre element, la voz narrativa en la que es relata la història. De esta forma, postulamos tres hipòtesis. En la primera, postulábamos que la narración protagonizada por un personaje similar a la audiencia en términos de identidad social permitiría incrementar la identificación pero únicamente cuando esa narración estuviese relatada en primera persona. En la hipótesis 2 se postulaba que esa narración protagonizada por un personaje similar a la audiencia tendría un impacto en las variables dependientes, la intención de compartir el mensaje, los sentimientos hacia menas, la intención de contacto con menas y la intención de colaborar con una ONG de apoyo a inmigrantes. Unos efectos que estarían mediados en primer lugar por la identificación en ese primer nivel de la cadena causal y en segundo lugar por la elaboración cognitiva y en la tercera hipótesis se postulaba que la narración relatada en primera persona tendría un efecto sobre esas variables dependientes mediado por la identificación y la elaboración cognitiva. Para testar estas predicciones lo que hicimos fue desarrollar un experimento online a través del cual accedimos a una muestra compuesta por 491 personas aplicando un diseño factorial dos por dos de medidas independientes. En cuanto a los estímulos experimentales lo que hicimos fue desarrollar de forma íntegra vídeos de aproximadamente un minuto de duración protagonizados por un personaje que interpreta a un menor extranjero no acompañado que relata su experiencia en España aludiendo a las dificultades encontradas. En esos vídeos fueron manipuladas las diferentes variables independientes por ejemplo en el caso de la similitud lo que hicimos fue modificar elementos que se sabe en base a la investigación previa que tienen una gran carga identitaria relacionados con la lengua determinados símbolos y tradiciones y en cuanto a la voz narrativa la manipulamos a través de la voz en off del propio vídeo como se puede observar. Antes de hacer el contraste de hipótesis lo que hicimos fue chequear la manipulación experimental observando que efectivamente los participantes en la condición de alta similitud en términos de identidad social reportaron mayores niveles de similitud percibida que los participantes en la condición de baja similitud en términos de identidad social y por lo tanto la manipulación experimental fue exitosa. Ya en cuanto a los resultados y lo referente a la hipótesis 1 lo que observamos es que no había efectos de interacción de la similitud y de la voz narrativa en la identificación y por lo tanto la hipótesis 1 no fue confirmada. Asimismo tampoco observamos efectos indirectos específicos de la similitud en términos de identidad social en ninguna de las variables dependientes en tanto y cuanto esta variable independiente no tenía efectos sobre la identificación y por lo tanto la hipótesis 2 tampoco fue confirmada. No obstante en este sentido lo que observamos es que la similitud en términos de identidad social sí que tenía efectos indirectos específicos en las variables dependientes a través de la similitud percibida actuando como primer mediador. En otras palabras lo que observamos es que la similitud en términos de identidad social permitía incrementar la similitud percibida lo que a su vez incrementaba la identificación este aumento en la identificación aumentaba la elaboración cognitiva y esto en su conjunto producía efectos tanto en la intención de compartir el mensaje como en los sentimientos hacia amenas la intención de contacto y la intención de colaborar con una ONG de apoyo a inmigrantes. Y en cuanto a la hipótesis 3 lo que observamos es que la voz narrativa en primera persona incrementaba la identificación con ese personaje lo que a su vez aumentaba la elaboración cognitiva y esto en su conjunto aumentaba la intención de compartir el mensaje mejoraba los sentimientos hacia amenas aumentaba la intención de contacto con amenas y aumentaba la intención de colaborar con una ONG y por lo tanto estos resultados nos permitieron confirmar la hipótesis 3. A modo de conclusión lo que hemos observado a través de este estudio es que la manipulación de determinados elementos narrativos como la similitud entre el personaje y la audiencia en términos de identidad social y la voz narrativa en la que se relata la historia tienen la capacidad de potenciar procesos tanto afectivos como cognitivos que en última instancia explican el impacto persuasivo de estos mensajes testimoniales enfocados en la reducción del perjuicio hacia inmigrantes en otras palabras lo que hemos observado es que este tipo de mensajes testimoniales podrían concebirse como narraciones eudemónicas narraciones que fomentan de alguna forma la reflexión en el tema tratado en la narración lo que permite que el público ajuste sus opiniones y actitudes sobre los inmigrantes estigmatizados y con esto daría finalizada mi presentación le cedo la palabra de nuevo a Joan si les parece a continuación tiene la palabra Bruno González Cacheda de la Universidad de Vigo con la comunicación ecología de medios para el éxito en las campañas de political crowdfunding el caso del sindicato yugates yo voy a hablar brevemente de un pequeño análisis que ha realizado que tiene que ver con un fenómeno que es el political crowdfunding que bueno que realmente hasta el momento ha sido poco analizado sí que es cierto que hay muchos estudios y análisis relacionados con el crowdfunding sobre todo en relación a la economía social o a la emprendeduría etcétera pero poco en relación al crowdfunding político el crowdfunding político sin extenderlo en cuestiones conceptuales entendido como aquel que está orientado a causas políticas el que tiene una finalidad política y está promovido por un actor también de carácter político que bien puede ser un partido un movimiento social un grupo de presión un sindicato una asociación etcétera 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 los objetivos del análisis pues bueno por un lado de forma aproximativa pues fueron fundamentalmente dos por un lado mejorar el nivel de conocimiento en relación a la articulación de la campaña es decir del frame de los medios utilizados para difundir el mensaje y también de la estructura organizativa relacionada con la propia difusión de la campaña y en segundo lugar pues determinar determinar de forma preliminar cuáles son los aspectos que pudieron estar detrás del éxito de la campaña analizada la campaña analizada como decíamos al principio pues es me he centrado en una promovida en el año 2017 por el sindicato de Yugater de Barcelona me he fijado en esta por dos cuestiones una por un criterio de éxito es decir han llegado a la cifra que perseguían y por otro lado porque han recaudado una cifra pues tres veces superior a lo que suele ser la media de recaudación de estos proyectos normalmente andan sobre la media de 10.000 euros pues el sindicato de Yugater fue capaz de recaudar 36.000 euros la recopilación de datos pues bueno he combinado un trabajo de campo y he recopilado información de carácter cualitativo fundamentalmente en los mensajes realizados a través de redes sociales pero también en la plataforma web de goteo es la la plataforma donde el sindicato ha alojado su proyecto y también he recogido información cuantitativa pues relacionada con la intensidad y el número de publicaciones en twitter facebook o prensa tradicional entre otras entre otras cuestiones también la colaboración que ha conseguido el sindicato con otras entidades sociales para la difusión de su mensaje en redes sociales los resultados bueno por un lado encontramos una articulación muy clara del frame de campaña frame estudiado en base al diagnóstico de la situación es decir del problema social el pronóstico es decir hacia dónde hay que ir cuáles son las recetas del sindicato para superar dicha problemática social y en tercer lugar a través de la identificación de los antagonistas aparecen muy bien identificados los antagonistas a través de una serie de cartelerías y de documentos gráficos utilizados en redes y bueno estos antagonistas tienen mucho que ver con el sector de la construcción y el sector bancario fundamentalmente otra cuestión relevante tiene que ver con la estructura organizativa el sindicato de Yogater se conforma a partir de la confluencia de una red de movimientos sociales previos lo cual ya arrastra consigo un equipo experimentado en campañas de difusión y eso también da un potencial a la hora de difundir el mensaje porque se aprovechan canales previamente activos de estos movimientos como fue la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona la HIDRA el Observatorio DESC entre otros y además realmente pues también el sindicato estructura muy bien a nivel interno los equipos de contenidos los equipos y de comunicación en redes es decir hay una organización perfectamente estructural en segundo lugar pues respecto de la cuestión de la ecología de medios pues efectivamente el sindicato utiliza también una pluralidad de medios por un lado utiliza formatos tradicionales como la rueda de prensa lo cual le permite llegar a una serie de medios de comunicación fundamentalmente digitales pero también de televisión como el canal local de TV de Barcelona utiliza Facebook y utiliza Twitter con especial intensidad y Twitter a través de la cuantificación de la cooperación con otros actores sociales que es una cuestión que encuentro interesante para difundir el mensaje entre ciertas audiencias comprometidas socialmente y potencialmente que potencialmente se pueden identificar más fácilmente con la causa pues utiliza Twitter de una forma especialmente interesante a este respecto consigue la colaboración a través de Twitter de hasta 23 entidades de actores sociopolíticos es decir de otros partidos asociaciones sindicatos y cooperativas incluso a la hora de difundir su mensaje por lo tanto creemos que es muy importante a la hora de explicar el éxito la experiencia del equipo del sindicato y todo el baje previo que traían de otras organizaciones la articulación organizativa perfectamente estructurada la definición de un mensaje de un frame y también de unos contenidos para difundir este frame perfectamente estructurados la información la calidad también de la información suministrada a través del portal goteo todo lo que son los objetivos de la campaña en tiempo real el dinero que se iba recaudando es decir la transparencia y el fomento de la confianza entre los posibles donantes y bueno una articulación de una ecología de medios pues también bastante bien engrasada y fundamentalmente como decía Twitter y la colaboración de estos colectivos partidos potencialmente próximos a la causa defendida por el sindicato creo que ayudaron esto es una observación evidentemente preliminar ayudaron a difundir entre un mensaje su mensaje entre una audiencia politizada y con una importante conciencia social vamos a dar paso a ver si ahora tenemos un poco más de suerte Pilar a Pilar Suárez López de la Universidad Pompeu Fabra con su comunicación análisis deontológico de la imagen de la infancia en la prensa española durante el procés catalán Pilar adelante bueno continuo esta es la comunicación se titula análisis deontológico de la imagen de la infancia en la prensa española durante el procés catalán esta es una investigación que estudia a la prensa española y la manera en que representa la imagen de los menores de edad entendiéndose por imagen no solo su representación gráfica sino también el lenguaje que utilizaron los medios para referirse a los menores de edad durante un periodo determinado del procés catalán para esto hemos hecho una recopilación de los códigos deontológicos nacionales y transnacionales que señalan los derechos de privacidad de los menores de edad respecto a los medios de comunicación aquí vemos nuestro objeto de estudio son ocho periódicos generalistas de España son cuatro editados en Madrid y cuatro editados en Cataluña el periodo de estudio abarca 108 días que va del 6 de septiembre al 22 de diciembre del 2017 y nuestra muestra corre alrededor de 5400 notas aproximadamente nuestros objetivos queremos conocer cuál fue la atención informativa de estos medios de comunicación al proceso catalán para esto utilizaremos una técnica cuantitativa para darle respuesta y otro de nuestros objetivos es saber cuál fue la presencia de los menores de edad en los periódicos examinados y de qué manera se representaron a los niños y a los menores de edad otro de nuestros objetivos es si se representaron si se respetaron o no los códigos deontológicos de la profesión respecto al tratamiento de los menores de edad y qué relación guarda el contenido publicado y la línea de cada periódico en la metodología realizaremos una triangulación de medios por un lado el análisis cuantitativo para conocer cuántas notas tratan el tema del proceso catalán y cuántas notas incluyen a menores de edad por otro lado el análisis cualitativo nos permitirá conocer el contenido de estas notas y también poder hacer un contraste con los principios éticos y los códigos deontológicos del periodismo hemos realizado un cuestionario en Google Forms que contiene 26 preguntas para poder así recopilar toda la toda la información que después se descarga en un archivo de Excel y ya nos permite hacer las triangulaciones de toda la información recabada a través de este formulario podemos dividir la información en datos identificativos por ejemplo para saber el periódico o la fecha de publicación la importancia que se le dio a cada una de las notas y también poder conocer el contenido de cada una de las notas realizaremos también las entrevistas en profundidad semiestructuradas utilizando la estrategia de Snowball y estas entrevistas se realizarán a periodistas de prensa y gráficos a representantes de los organismos nacionales y también expertos en ética y de ontología a organismos internacionales de regulación y a asociaciones ya en resultados preliminares les voy a mostrar unos ejemplos por ejemplo aquí el diario ARA del 9 de octubre del 2017 pues tenemos esta fotografía que los niños bueno no tienen la cara pixeleada se les puede reconocer fácilmente y ahí debió de haber existido una protección al menor otro ejemplo lo encontramos en el diario El Mundo en esta ocasión ellos sí pixelearon la cara de los menores sin embargo en el pie de la foto dice niños por la república entonces estamos hablando de niños muy pequeños que evidentemente no eran niños por la república y finalmente otro ejemplo es cuando se utiliza a los menores como fuente informativa y encontramos que al menos dos de los diarios editados en Madrid utilizaron a los menores de edad como una fuente informativa se dio su nombre completo el lugar donde estudian y donde viven y eso es todo muchas gracias bueno pues terminadas entonces las comunicaciones abrimos un turno para la intervención de alguno de los asistentes si quiere pedir o comentar algo referido a lo que hemos estado hablando en esta séptima mesa del Congreso Juventud Discurso Social y Comunicación Educativa ¿Hay alguna opinión? ¿Alguna petición? ¿No? Hola a mí a mí gustaría hacerle un par de preguntas a Joan Palomares cuando hablaba de las cuatro dimensiones y cómo se interrelacionaban con el capital digital me preguntaba o no sé si has tenido ocasión de estudiar cómo funcionaban esas cuentas de influencers o que tienen éxito pero que no se fundamentan en la autopresentación como podrían ser las cuentas de memes o las cuentas politizadas que tienen unos seguidores pero funcionan un poco al margen de estas dimensiones no sé si esto lo has estudiado o se escapa del scope de investigación Sí a ver sí que sí que estuve viéndolo igualmente lo que se encontraba era que la mayor parte del engagement iba dirigido a estos influencers en el caso de los países catalanes básicamente había unos 20 que es la muestra que yo recogí pero que estaba sobre una muestra de 200 que sí que acumula en la mayor parte el engagement este tipo de páginas que tú bueno de perfiles también el que pasa es que lo que no se podía medir ahí era eso no se podía direccionar a un usuario y en este sentido no se podía contemplar como una autorrepresentación no sé si me explico Sí es decir claro autorrepresentación entendida como usuario individual pero quizás entendida como entidad ideológica que sí que tiene una clara línea ¿sabes? sí que hay una autorrepresentación Sí eso es verdad sí lo que pasa es que al final a nivel de medir lo que es la construcción social del relato a través de la red sí que sí que se han buscado perfiles que están relacionados con personas hay personas que son muy influyentes que tienen o sea que lo que hacen por ejemplo es fotografía o hacen arte o hacen pero son ellas las páginas por ejemplo de memes como por ejemplo musicat o miles que hay no están como si dijéramos vinculados a una subjetividad así directamente a lo mejor es anónimamente pero claro eso no lo podemos medir directamente A mí me me gustaría profundizar en la comunicación de Iñaki Guerrero Martín y Juan José Igartua porque considero que plantean un tema muy interesante sobre el prejuicio hacia menores extranjeros no acompañados de cómo se presentan y la importancia de la voz que presenta la noticia y realmente creéis que por supuesto por una parte pues esta voz está ausente realmente en los medios de comunicación es decir que esto es que haría falta escuchar más la voz de estos menores extranjeros no acompañados o de personas próximas a ellos y que la visión que tenemos es una visión lejana como extranjeros sí gracias Joan por la pregunta sí en realidad nosotros lo que lo que hacemos es estudiar un determinado formato de narraciones como son los testimoniales narraciones escritas y también en vídeo creemos que un poco la línea de lo que dices sí que es interesante porque son narraciones que son muy sencillas y que se suelen como decir se suelen compartir relativamente con gran facilidad en las redes sociales se adaptan ese formato y cada vez más estamos viendo que ese tipo de testimoniales también se incluyen en prensa escrita pues haciendo referencia a otros colectivos y creemos que es un formato narrativo muy interesante precisamente para lo que dice es un poco Joan es decir para acercar de alguna forma esa problemática y luego lo que hacemos nosotros como explicaba es manipular ciertos elementos que se sabe que tienen un impacto en el cambio actitudinal y como decías en este caso la voz narrativa parece un elemento accesorio pero es importante es decir el hecho de que sea el propio protagonista en este caso el inmigrante el que relate su historia parece tener efectos persuasivos y de alguna forma ayuda al cambio actitudinal en el buen sentido también hay otros investigadores que se centran en otros elementos la similitud ya hemos visto que también podría tener un impacto siempre y cuando el público se reconociese en esas características similares es decir es necesario que haya ese proceso psicológico de esa percepción de similitud pero la voz narrativa es muy interesante per se y porque es un elemento que se manipula muy fácilmente también dentro de una narración entonces sí que es interesante en este caso en este caso quizá quizá en un mundo audiovisual como el que en estos momentos donde se dice aquello de que una imagen vale más que mil palabras quizá aquí la imagen es importante para la identificación pero la voz es mucho más importante porque consigue acercar mucho más la vivencia de en este caso de los menores extranjeros podría ser otros colectivos esta reivindicación de la voz yo la veo muy importante precisamente en un mundo audiovisual donde desgraciadamente la imagen se manipula mucho es mucho más manipulable que la voz muy interesante muy interesante realmente muy interesante no sé si hay alguna Bertran sí bueno vamos a estamos ya sobre el tiempo me dicen desde el servicio técnico que ya es posible acercarnos a la comunicación de Miquel Ángel Violán que recuerdo llevar por título aproximación al concepto de inteligencia discursiva en el marco de la teoria de las inteligencias múltiples con esto vamos a terminar endavant Miquel Ángel Violán buena tarda vaig a parlar vos del concepto de inteligencia discursiva la inteligencia discursiva és un concepte que mana del concepte previ d'inteligència segons el professor de la universitat de Harvard Howard Gardner la defineix com la capacitat de resolver problemes i elaborar béns de gran valor per un determinat context comunitari o cultural és relevant destacar que aquest autor fa un quart de segle va publicar un llibre titulat la teoria de les intel·ligències múltiples trencava el paradigma de l'època segons ell no hi ha una única intel·ligència n'hi ha diverses i a l'hora de determinar quines en són va determinar que eren la lingüística verbal la lògica matemàtica la visual especial la musical la corporal sinestètica que és la que té a veure amb la capacitat de moure's les persones com per exemple un esportista professional la interpersonal és a dir la capacitat d'entendre les altres persones i la intrapersonal la capacitat d'un entendre's a un mateix val a dir que posteriorment el mateix Gardner en va posar dues més la que va anomenar naturalista que té a veure amb la capacitat de crear categories observant la natura i l'existencial que és la capacitat d'oferir-te les grans preguntes filosòpiques la meva tesi doctoral consisteix en una anàlisi de les TED-TOC per trobar les estructures retòriques que fan que unes dissertacions d'aquest tipus tinguin més impacte unes que d'altres en el marc teòric d'aquesta tesi vaig descobrir aquestes consideracions sobre la intel·ligència múltipla i me'n vaig adonar que basant en l'esquema de Gardner podríem establir que hi ha una intel·ligència més que diríem transversal i que jo anomeno intel·ligència discursiva perquè és la que et permet tenir eficàcia persuasiva aquesta intel·ligència discursiva sobretot es basa en la lingüística verbal en la corporal sinestètica quan fas exposicions en moviment la interpersonal per entendre el que pensa el públic i per descomptat la interpersonal perquè si jo no m'entenc a mi mateix difícilment puc entendre el públic val a dir que el mateix Gardner va suggerir l'existència d'una desena intel·ligència que va anomenar didàtica no va consolidar aquesta proposta és la capacitat de fer que els altres entenguin el que jo vull expressar i això implica unes grans dosis d'intel·ligència interpersonal empatia posar-me en el lloc de l'altre per tal que el seu procés d'aprenentatge sigui eficaç tenint jo sempre en compte en quin nivell de coneixement està l'altra persona a la meva tesi doctoral he identificat a la vora de 120 recursos que d'alguna manera fonamenten aquest concepte d'intel·ligència discursiva he creat una sèrie de categories això encara està en fase d'elaboració i és una idea un propòsit elaborar a partir d'aquí com a material derivat de la tesa principal una aproximació del concepte de la tesa Pàrez Muchas gracias, Joan. Arribamos ya a la cluenda del IV Congrés Internacional de Recerca en Comunicación. Ha estado más de 10 horas de trabajo, exposiciones de un total de 7 sesiones científicas, más la sesión inaugural, con 49 comunicaciones, 27 universidades participantes, 72 investigadores de 7 países. En concret, de Cataluña-Espanya, Ecuador, França, Colòmbia, Mèxic, Uruguay, Perú i també s'han explicat casos de Marroc. Per tant, estem parlant de 3 continents. Volem cloure aquesta sessió recollint alguna de les idees del debat del matí, molt breu. Recordeu que estàvem parlant, estàvem parlant sobre el futur de la investigació en comunicació i què se podria fer a partir de 3D Canos de Catalunya, de la Facultat de Comunicació de la Autònoma, de la Pompeu Fabra i de la Llui. Y, sobre todo, queríamos repasar un tema que se ha hablado esta mañana, que era consolidar los grupos de investigación interdisciplinarios e interuniversitarios. Ha salido, algunas de las investigaciones son parecidas, pueden llegar a resultados parecidos, pero es muy interesante que entre las universidades haya más contacto y más vínculos entre los investigadores. También trabajar para dignificar más la profesión de lo que es investigación en comunicación, poner en valor todo lo que estamos investigando para que se reconozca más y la sociedad se pueda transferir y la sociedad reciba también los resultados de las investigaciones. En realidad, también se habló de la posibilidad de que, desde el ámbito de la investigación en comunicación, se pueda conseguir que ANICA reconozca la comunicación como una entidad propia, no dentro de las ciencias sociales y que los investigadores tengan que estar evaluados siempre dentro de las ciencias sociales, junto con otros académicos de distintas disciplinas. También ha salido la idea de que realmente tendríamos que reconocer que las monografías tendrían que poder tener más relevancia, aparte de los artículos científicos que ya se están produciendo, y también reconocer que desde las facultades de comunicación estamos siendo unos referentes en educación en el ámbito de innovación educativa. Creemos que es muy relevante este tema. Y también una frase que ha dicho Carlas Pón esta mañana, ha dicho que la comunicación es fundamental, en pandemia se ha demostrado, la comunicación salva vidas. A partir de ahí, el papel de saber comunicar, saber transferir y saber que está en nuestras manos también ayudar a que podamos salir mejor de esta pandemia, habiendo aprendido muchos de los mensajes que se han comentado hoy. También se comentaba el hecho de invertir más en investigación, en investigación, desarrollo e innovación, y realmente pedir que se mejore la evaluación de cómo se transfiere la comunicación, cómo los investigadores transferimos la investigación en comunicación. Queremos también cerrar el Congreso recordando que hace pocas semanas, en realidad el 17 de junio, un miembro de la Societad, el doctor Susa María Casasuz, fue investido doctor en Ores Causa por la Universidad de Girona. Es un reconocimiento también a una trayectoria de una persona, de un socio y que en realidad es una persona que en la historia de la Societad Catalana de Comunicación ha tenido un gran papel. También quería recordar una cosa que el presidente, que está aquí en la sesión, ha explicado, es que la revista, la revista Comunicación, ha aconseguit passar de categoría y entrar dins el Journal Citation Report. Es una cosa que realment es entrar dins el listat de las revistas científicas más importantes de l'àmbito de comunicación i d'altres àmbits científicos. I animem a tots els socis i sòcies i a congressistes que, si alguns ja ho han fet, han presentat el text sencer per poder ser evaluat. Això ho té més controlat el Valtran Salvador, com a responsable de la coordinació de la secretaria de tot el Congrés. Si algú, que sapigueu que la revista continuarà funcionant, més enllà del Congrés d'avui, evidentment, portem molts anys, i que qui vulgui, altres investigadors que no hagin participat en el Congrés, també poden presentar textos. S'accepten textos en català, en castellà i en anglès. I voldríem també acabar amb un agraïment molt especial per tot l'equip que ha treballat avui, fent possible durant tots aquests mesos el Congrés, sobretot el Valtran Salvador, Sergi Cortinyes, tota la Junta i especialment també els tècnics que han fet possible que els petits temes tècnics, o grans temes tècnics, hagin funcionat molt bé avui i tots haguem pogut seguir des de la distància les intervencions. I esperem que la pandèmia millori, que realment puguem fer el cinquè congrés de manera presencial a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans a Barcelona i esperem que sigui d'aquí a un any. Hem de veure quines dates serà, però esperem això, que ens puguem veure aviat, que ens puguem veure presencialment i, mentrestant, puguem fer xarxa, podamos hacer red, que entre la gente se puedan escribir si algunos investigadores están tratando los mismos objetos de estudio, porque eso también enriquecerá el resultado de las investigaciones. I moltes gràcies. Avui s'ha vist com han sigut investigacions que són resultats de treballs de grau, treballs de màster, de doctorat i de recerques en grup. Realment volíem que la societat serveixi per poder posar en comú, poder explicar investigacions en curs i crec que avui ha estat una bona mostra del per què de la societat. Gràcies. No sé si el Sergi Cortinas, com a president, vol dir alguna altra cosa final. Sergi? Afegir-me els agraïments, felicidades a tots, enhorabuena perquè ha estat una gran jornada, hem aprendit molt, i enhorabuena a tots els que han participat, i en especial a la Junta que ha treballat moltíssim, i bé, ens mereixem un descanso. I a Bertran Salvador també per coordinar tot el Congrés d'una manera tan efectiva. Gràcies a tots, gràcies a tots, i enhorabuena a tu també, Marta, per aquesta magnífica fluenda. Gràcies.